Gracias por ver el video. Bueno, gracias a todos los oyentes. David, bueno, contanos cómo surge la iniciativa de hacer esta campaña para colaborar con Sergio. Bueno, esto arrancó ahora aproximadamente un mes. Tuvieron la suerte de poder viajar a representar al seleccionado argentino de rugby y sordos. Así que bueno, como el viaje sale muy costoso, se me ocurrió, como amigo de él, se me ocurrió hacer una rifa para tratar de recaudar un poco de plata para llegar y por suerte venimos bastante bien. Faltaría un pasito más, no más. Así que bueno, estamos a full con el tema de las ventas, así que bueno, esperemos llegar al objetivo, que es mucha plata, pero ya te digo, no es imposible. Así que venimos bastante, bastante bien, por suerte. Bien. Contanos cómo puede hacer aquella persona que está escuchando y que quiera colaborar con esta campaña, con esta colecta. Sí, cómo no. Cualquiera que quiera colaborar con algún numerito o algún artículo para la canasta navideña, lo puede hacer mediante el teléfono 15 57 66 76. Ese es mi número, David Cabretón, y si no me pueden buscar en Facebook, como David Cabretón también, que ahí tenga información, tengo todo detallado, los premios, tenemos 10 premios por el momento, todas las donaciones que me han dado, así que la verdad que muy contento con la gente. Pehuajó siempre se caracterizó por ser muy solidario, y la verdad que me han ayudado, es una cosa increíble. Así que buenísimo. Vamos a ver si podemos hacer el último empujoncito más, así puede viajar. ¿Cuál es el valor de la rifa? El valor de la rifa sale 20 pesos. ¿Nada? No, prácticamente nada. Tratamos de hacerla accesible para toda la gente, así todos pueden colaborar un poquito, y ya te digo, 20 pesitos no es nada, así que vamos bastante bien. Pero bueno, quedan un par de números ahí, así que bueno, la idea es tratar de venderlos porque ya mañana a la noche viene a ser el sorteo, así que estamos a horas nomás de poder realizarle este sueño, porque es algo que no sabes si el día de mañana lo va a volver a hacer. ¿Va a poder volver a viajar? Ojalá que sí. Pero bueno, por el momento tenemos este viaje, bueno, vamos a tratar de conseguirle el dinero para que pueda viajar. Bien. ¿Cuándo comienza la gira en la que va a participar Sergio? Bueno, ellos el 15 de mayo estarían viajando a Nueva Zelanda. Nosotros hacemos la rifa ahora medio a los apurones, porque bueno, no tuvimos mucho tiempo, nos dieron un mes, menos de un mes, él ahora el 28 de diciembre, 28 de los primeros días de enero, él ya tiene que depositar el dinero que es para el viaje. Así que por eso estamos medio a los apurones, pero bueno, bastante bien, por suerte. Bueno, de cualquier manera, si hay alguien que quiera colaborar más allá de la rifa con algún aporte de dinero, por supuesto que es bienvenido. Cómo no, sí. Nosotros aprovechamos también esta oportunidad para hacer esa invitación. Digo, siempre hablamos y mucho del tema de los deportes, de la inclusión, de la solidaridad, de un montón de cuestiones que se pueden demostrar en hechos en este momento y colaborar más allá de la compra de la rifa, como decían, algún tipo de donación como para también solventar estos gastos. Sí, sí, tal cual. Ya hemos recibido varias donaciones y bueno, esperemos recibir alguna más por ahí, si la gente, ya te digo, se quiere solidarizar. Y bueno, ahí dejo mi número y cualquier cosita me están escribiendo y yo personalmente le alcanzo el numerito a la casa o paso a charlar con la gente. Dale, buenísimo. David, bueno, ojalá se puedan lograr vender en estas próximas horas todos los números que quedan, no es tanto, son 20 pesos y es sumamente importante la oportunidad que se presenta para Sergio. Sí, sí, esperemos que sí, esperemos vender todos. Ya te digo, queda, estamos a dos pasitos de poder lograr el objetivo, así que bueno, le agradezco a toda la gente, le agradezco a ustedes por darme el espacio para poder promocionar esta rifa. Les vuelvo a repetir el número, cualquier cosa que quieran numerito me pueden mandar un whatsapp o un mensajito de texto, me llama y yo se la alcanzo al domicilio. El teléfono es 15576676 y si no me puede buscar en Facebook como David Cabretón. Así que bueno, eso es todo y muchísimas gracias. A disposición la radio para lo que necesiten, otra vez éxitos en la venta de la rifa y por supuesto las felicitaciones por la iniciativa solidaria con Sergio. Bueno, bueno, no, por favor, muchísimas gracias. Es lo que corresponde como un buen amigo. Que tengas buen día, David, hasta luego. Bueno, gracias igualmente y gracias por todo. Hasta luego. Bueno, David Cabretón, están vendiendo, quedan los últimos números, 20 pesos nada más y podés colaborar con Sergio Vallaut, un pehuajense que tiene la oportunidad de viajar a Nueva Zelanda conformando la selección argentina de rugby para sordos.